Hoy, domingo de Pascua, tenemos la suerte de estar presentando y abriendo un nuevo centro de vacunación, nuestro polideportivo número 2, en unas instalaciones realmente de excelencia. Es un proceso muy importante que está sucediendo en nuestro país, en nuestra provincia, donde cada vez se acelera la vacunación. Así que agradecemos a nuestro gobernador, al presidente. Junto a la provincia tenemos cuatro centros de vacunatoria y tenemos la suerte de ya haber inoculado 14.000 dosis para nuestros vecinos de San Fernando. Muy bueno, muy prolijo, muy lindo, no sabía que era nuevo. Todo lo que veo está perfecto. Estoy muy contenta de podérmela poner. Todos tenemos que estar vacunados. Arriba la esperanza. Re bien, estoy re contenta. Aparte de la atención es muy buena. Ni lo sentí. La verdad que muy contenta. Bárbaro, divino está todo. Muy lindo. La verdad que sí. No duele nada. Una mano, una chica que me atendió ahí, espectacular. Hay que seguir cuidándose. El uso del barbijo, lavado de manos y sobre todas las cosas, cuidarse en las reuniones sociales, ¿no? Debemos tratar de evitarlas y las hacemos que sean con los mayores cuidados. Cuidarnos es cuidar a nuestros papás, cuidar a nuestros abuelos y entre todos vamos a salir adelante. Estamos muy encaminados con la vacunación, pero la segunda ola se anticipó y debemos trabajar todos y seguir haciendo un esfuerzo, como hemos hecho todo este tiempo como comunidad, para salir adelante.